Durante tres semanas, al menos 20.000 personas de los municipios de la región del Catatumbo se vieron en medio de una crisis humanitaria por el accionar de los grupos armados al margen de la ley, en el marco de las dinámicas del conflicto que sufre la región. Los paros armados impuestos por las organizaciones ilegales, aplicando vías de hecho desencadenaron emergencias con impacto negativo en las dinámicas cotidianas de instituciones públicas, transportadoras, comerciantes, instituciones educativas y en general a los campesinos. Se evidenciaron restricciones a la movilidad, el acceso a bienes, servicios, derechos fundamentales como educación y salud, asistencia humanitaria, al igual que la disponibilidad y acceso a cultivos. El mes de febrero se cundió de hechos iniciados el lunes 3. Para este día, los campanazos de alerta se dieron en el municipio de Ábrego. Comerciantes y expendedores de cerveza se vieron amenazados por parte del Grupo Armado Ilegal EPL. Hasta los establecimientos comerciales y exponiendo públicamente listados, se intimida con tomar medidas violentas contra quienes se opongan al pago de cuotas extorsivas en el denominado impuesto a la cerveza. Este mismo día, en el punto conocido como el espejo en la vía entre Aspasica, la playa de Belén y el municipio de Acarí, el EPL anunció paro armado. Allí fueron atravesados carros de línea y particulares, sus llantas pinchadas, generando bloqueo total a la movilidad. Acarí queda incomunicado. Para el martes 4, el conflicto entre el ELN y el EPL tuvo un pico alto en la vereda Los Milagros de Acarí, mediante un ataque que recibió esta organización ilegal por parte del EPL. Los combates no cesaron ni para el miércoles 5, en la vereda Arenosa de Ábrigo, fue escenario de un fuerte enfrentamiento entre el ELN y el EPL. Los choques armados causaron el desplazamiento de 236 personas que llegaron buscando refugio a la vereda El Espejo de Bucaracica, en donde se ubicaron huyendo de los enfrentamientos. Jueves 6 de febrero. Los acaritenses quedaron confinados en su municipio. Además, por el temor a represalias, la gente no salía de sus casas. El sacerdote del pueblo lanza un llamado de auxilio. En la vía Ocaña-Cúcuta fue incinerada una tractomula. Entretanto, en la carretera hacia el corregimiento Aguas Claras de Ocaña, fue quemado un vehículo tipo taxi. El viernes 7, los alcaldes se pronunciaron rechazando las acciones en las que la comunidad ha sido la más afectada. Porque después que la gente ya tenga hambre y se agudice más la situación, pues va a terminar saliéndose de la zona y lo que menos queremos es que esos desplazamientos se vayan a dar, sino que podamos solucionar esta situación lo más pronto posible. El sábado 8, la situación se empezó a agudizar, pues al paro armado declarado por el EPL se sumó el que activó el ELN por tres días. Decretamos paro armado en el territorio nacional. El martes 11, el EPL anunció que el paro armado que venía imponiendo tenía carácter de indefinido en el Catatumbo, a partir de la medianoche del 12 de febrero. Este miércoles, los efectos del paro armado llegaron a las instituciones educativas de Ocaña. El Centro Educativo Rural Aguas Claras cerró las puertas de sus aulas ante las intimidaciones. En la vía hacia el municipio de Teorama fue incinerado un vehículo tipo campero, el cual quedó atravesado en la carretera. Quienes viajaban en moto prefirieron suspender sus recorridos. El otro sector comercial afectado fue el del mercado público. La falta de campesinos y visitantes provenientes de los pueblos hicieron evidente la soledad. Los tradicionales buses de línea que se atiborran de pasajeros y carga estaban guardados. El jueves, 13 habitantes del corregimiento de Aspasica decidieron encerrarse en sus casas y pasar necesidades. Así lo describió mediante un video un habitante de ese centro poblado, comprensión de la playa de Belén. Y el principal problema que tenemos es, obviamente, que no tenemos comida. Muchos de los docentes de las instituciones educativas del Catatumbo sentían las intimidaciones para quienes se atreven a transitar por las vías de la región. Corremos el riesgo de que nos quemen el vehículo o que la integridad o nuestra vida esté en peligro. Para el viernes 14 de febrero la situación se puso aún más tensa. La vía hacia Aguasclaras fue el punto escogido para ubicar un taxi, en cuyo interior dejaron explosivos de alto poder. Las acciones con artefactos llegaron ese día al corregimiento Mesitas de Acarí, donde se derribó una torre de telefonía móvil. El sábado 15 fue uno de los que más marcó a Ocaña. Las intimidaciones por los accionantes de los paros armados llegaron hasta este municipio y como nunca antes se había visto, desde tempranas horas el comercio atemorizado decidió cerrar sus puertas. Las calles quedaron desoladas. Entrada la noche los sectores con más dinámica estaban muertos. En la vía entre Río de Oro y San Invilla, miembros del ELN ubicaron atravesado en la carretera un camión señalado como carro bomba. Sí, con ganas de hacer el transporte de llegar a Ocaña, dígame. ¿Vienen de dónde? De Platanar. Llegamos el carrito asegurado en la parte de arriba. ¿Y se vinieron a pie y llevan caminando cuánto? O 20 minutos. Los combates en la zona del Catatumbo entre ejército y guerrilla se intensificaron y en domingo 16 murió un suboficial del ejército que hacía parte de una patrulla en una misión de seguridad para la base de la Esmeralda. El lunes 17, este día a las 6 de la mañana, se levantó el paro aplicado por el ELN, pero seguía el del EPL. En este marco, el panorama en el sector de la Cantina, a pocos kilómetros de Ocaña, no pudo ser más desalentador para los conductores de seis vehículos. Un camión cisterna, tres camionetas y dos motocicletas incineradas y sus cargas perdidas. Fue el saldo de una acción del EPL, que cumplió su sentencia contra quienes desestimaron las intimidaciones dirigidas a evitar que hubiera movilidad. El respiro llegó el viernes 21 cuando el Ejército Popular de Liberación manifestó en un comunicado su deseo de entablar un diálogo con el Ejército de Liberación Nacional. Además, anunció el levantamiento del paro a partir de las cero horas del viernes 21 de febrero. Sin embargo, antes de que se hiciera público este pronunciamiento, las comunidades de los municipios, cansadas, ya habían decidido salir a tomar sus actividades normales. Giovanni Mejía Cantor, Crónica TV San Jorge.